...como ya sabíamos el día de ayer se dio la reunión con los comerciantes de la Rivadavia en donde va a ser la continuación de la peatonal con la dirección de obras públicas. Vamos a escuchar a Diego, quien tiene un estacionamiento en ese lugar, a ver qué habrá... ...el único de estacionamiento privado. Bueno, nos dijeron que va a ser semi-peatonal, que se va a tratar de evitar interferir en la circulación de la gente y bueno, en la parte última de la obra sí se cortaría, no nos especificaron el tiempo pero se cortaría el flujo de los vehículos para poder adoquinar, digamos, la zona. ¿Y usted cómo tomó la noticia de que empiece la obra recién en enero? Bueno, con buena satisfacción porque, obviamente, como les decía, los comerciantes siempre esperamos lo que es fin de año para tener, digamos, un plus en las ventas de fin de año para poder aguantar lo que son los meses de enero que son los meses que menos se mueve, digamos. Nos quedamos de que más adelante íbamos, como ahora tenemos bastante tiempo, digamos, hasta enero de tener quizá a lo mejor otra reunión o por lo menos sí presentar una nota a la municipalidad donde nos va a explicar, digamos, cómo van a ser los plazos de la obra y, bueno, cómo la van a ir desarrollando ellos, digamos. Bueno, entonces, escuchamos. Por el momento, entonces, la obra empezaría en enero. Le pregunté si le dieron fecha de inicio y me dijeron que no. Después de Reyes, que pongan los zapatitos ahí y que después de Reyes le van a dejar los adoquines de regalo. Así es. Bueno, gracias, David. Gracias. Bueno, gente, y también gracias a todos ustedes, a todo el equipo. Un saludo grande. Gracias. Gracias.